Esto se hace con la ayuda de algunos diputados, qué sé yo, el Partido Renovador de Salta, Olmedo de Salta, el Frente Cívico de Santiago del Estero, el Movimiento Popular Neuquino, tres diputados que responden a Rodríguez Sá, un diputado de Entre Ríos, Fernández, que renunció a la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista de La Pampa. Yo me pregunto cómo vuelven a sus provincias a decirles a sus conciudadanos que un impuesto que es coparticipable en el 100%, a no, se le va a coparticipar solo el 30%. Este tipo de cuestiones, usted habla de debate, yo veo buenas argumentaciones, pero también veo esa cosa que quedó perfectamente instalada después de las elecciones presidenciales del 2011, en el que significó también una elección para la llamada oposición, ¿está? Ese 54% del Gobierno Nacional lo interpretó como un cheque en blanco que podía gastar a su antojo. Interpretó que existe una mayoría y por lo tanto una minoría. E interpreta la realidad entre vencedores y vencidos. Es decir, los vencedores tienen el derecho o se arrogan el derecho de avasallar a los vencidos o de directamente ignorarlos. Parecería entonces que asocia el número a la razón, el número a la verdad. Yo quisiera participar del cambio del número en el Congreso de la Nación, pero de ninguna manera me voy a sentir en posesión de la verdad. En política la verdad se construye con argumentación. En el acto de lanzamiento del 12 de septiembre, yo apelé como ejemplo a lo que pasó en Sudáfrica, donde entre De Kler y Mandela, Mandela que había estado preso 27 años, y De Kler, que es quien lo libera, el último presidente, o sea, el presidente blanco de Sudáfrica, lo libera y ambos hacen un recorrido hacia una constitución que elimina la discriminación racial, convocan elecciones las ganan Mandela, ambos son reconocidos por la Academia Sueca por esa transición pacífica a la democracia. Entonces yo me acordaba de la teoría de los juegos, que dice que la victoria de uno no siempre supone la derrota del otro. De ninguna manera acá, venció Mandela, perdió De Kler o ganó Sudáfrica. Bueno, de eso se trata. Se trata de que gane la Argentina. La Argentina no puede ganar con leyes del tipo de la de blanqueo de capitales que nos avergüenzan ante el mundo. ¿Por qué tenemos esas leyes? Porque tenemos una mayoría que no escucha verdaderamente a estas minorías que representan el mosaico de opiniones de la República. Creo incluso que algunas reacciones del Gobierno Nacional después de las PASO, como, bueno, el modificar el monto deducible del impuesto a las ganancias, bueno, tiene que ver con que parecería que el único idioma que comprende es el de los votos. Me parece muy triste eso, ¿no? Me parece muy triste porque, en realidad, hasta la última representación en el Congreso de la Nación, hasta los bloques que son unitarios debieran ser escuchados porque, repito, es el mosaico de la Nación el que está allí. Es cierto, la ley de blanqueos es vergonzosa. Es vergonzosa. Y puedo recordar otras leyes, ¿no es cierto?, en las que yo hablé de la tiranía del número. Es cierto, las democracias se manejan por mayoría y minorías. Pero, repito, cuando las mayorías se creen dueñas de la verdad, esa democracia se adelgaza, se vuelve formal. La gente cree que, al final, la única vez que el ciudadano siente que es alguien es al momento de votar. Vota una vez cada dos años. Se da cuenta que, por falta de controles republicanos, por falta de controles de parte del gobierno, en realidad, los ciudadanos son usuarios hasta que pasan tragedias como las ferroviarias y, entonces, ahí nos damos cuenta que detrás de ellos hay personas. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cuestiones, cuando veo que se le detrae el dinero de las provincias para el gobierno central, que lo maneja discrecionalmente, porque la provincia de Buenos Aires representa el 40% del patrón electoral, y, bueno, yo tengo que comprender que el manejo de la democracia, a esa democracia hay que insuflarle contenido, hay que insuflarle mucho afianzamiento de los resortes, hay que insuflarle desde el Congreso, basta de superpoderes, convengamos, los legisladores han delegado en el Ejecutivo facultades que les son propias, entonces, se le asignan estos recursos a una obra y el gobierno nacional los puede cambiar perfectamente y destinarlos al gasto corriente. Pero eso, ¿con qué se hace? Con delegación de responsabilidades que son de los legisladores. ¿Eso afianza a la República? No. Eso está probado en el mundo. Cada poder tiene sus funciones específicas. Si usted cumple sus funciones específicas, la que se solidifica es la República.